¿Qué tal te vendrán unos rollitos, mi querida Andy? ¿Qué tal te vendrán unos rollitos, mi querida Andy? ¿Qué tal te vendrán unos rollitos? ¿De qué? Pues mira, podemos hacer unos rollitos de pollo, podemos hacer unos rollitos de acelga. La realidad es que es tan fácil de preparar esto, ya ven para acá. De verdad es fácil, yo soy malísimo para la cocina. Eres malo para la cocina. Esto es súper fácil, lo que tengo acá eran tres tomates, tres tomates que cocine en agua, solamente les retire la piel. Puse a cocinar un poco de ajos que los vas a poner adentro y vas a seguir pisando con el pisador de papas. Eso le gusta, gusta. ¿Sí? Para la cocina no es bueno, pero para los dos. Seguir pisando papas. Exacto, le vas a poner esa hierba aromática que está al lado de ti, que es la albahaca. Ah, qué rico. Y después, Annie, te traje esto que te encanta, que es un poquitito de humus, y aquí es en donde comienza, vamos a utilizar los mismos ingredientes, pero para diferentes productos. Bien. Para los que no comen pollo, lo vamos a hacer con acelga. Lo único que hice con la acelga, les cuento, ¿me ayudarías poniéndole humus al pollo? Por supuesto. Ah, el pollo. Sí. Bien. O sea, vamos a repetir exactamente lo mismo, con la acelga que con el pollo. Ok. Y lo único que hice con la acelga, normalmente la encuentran así. Ajá. La acelga tiene un chorro de hierro, también tiene proteínas, acuérdense que es la prima hermana del kale. Ah, ¿de verdad? Tengo este de acá. Exacto, que es este mismo y que está muy, muy de moda, y es la prima hermana también de la espinaca. Tiene mucha proteína los dos. Eso. Los dos. Súper saludable. Súper saludable. Lo único que hay que hacer en el caso de la acelga, es retirarle el rabo, que es bastante, bastante fibroso. Bien. Si se dan cuenta, lo hago como en una especie de B, y después la vamos a llevar a una olla que tengo del otro lado, un sartén, con un poquito de agua para que sea... Agua es agua. Exacto, es solamente agua caliente para que sea más fácil de manipular. Ok. Tú ya le pusiste el humus, ahora Andy le vamos a poner tres manos limpias. Muy. Sí. ¿Qué? Ajá. Qué bien. Qué bien. Vamos a poner entonces un poquito de zanahoria, que tiene mucho color, y siempre menciono esto de beta caroteno en forma de zanahoria. Mientras más colores incluyamos en nuestros platillos, en nuestra alimentación, mejor le viene a nuestro organismo. Bien. Así que ahí está. Si necesitan un poco de cereal, que es lo que normalmente nos dicen, consumir proteínas, consumir cereales, consumir frutas, consumir vegetales, hoy el cereal va a ser un poquitito de arroz integral. Ok. Y ahorita regreso con la otra fruta, que tú estás machacando, que es el tomate. Lo haces muy bien, le meneas. Menealo, menealo. Sí. Ahí está. Le pusimos entonces un poquitito del arroz, le podemos poner, ¿les gusta la cebolla morada o...? Ay, sí. Sí. Ok, entonces un poco de color con la cebolla morada encima. Lo mismo por el otro lado, mi querida Dani. Me gusta. Y después lo vamos a enrollar. Esto de enrollar es verdaderamente fácil. Lo único que hago es, en el caso de la celga, lo puedo hacer directamente sin el papel aluminio. Ok. En el caso del papel aluminio, imagínense que estuvieran haciendo un rollo de sushi. Ok. Y hay que recordarle a nuestras amigas, ¿qué pasa cuando manipulamos pollo? Cuéntame. Ah, sí, el pollo está crudo, tienen que lavarse las manos inmediatamente porque puede suceder esto que se conoce como contaminación cruzada. Cualquier producto cárnico que esté crudo, hay que lavarse las manos después de manipularlo, porque si no, sucede esto que se conoce como contaminación cruzada. ¡Mama! Muy importante. Sí. Yo hago muchos asados y nunca hago eso en la vida. No, y es importantísimo que te laves las manos. Sí. Ok. Tengo entonces el rollo de aselga. El otro, Andy, y ahorita yo te ayudo, ¿ok? Mejor yo no lo hago por lo del pollo. Exactamente. Y la salsa, lo damos de volada. ¿Lo logré? Lo hiciste perfecto, mi hermano. Te quedó divina. Como de molcajete. Ahí está. Ahora, siguiente paso, siguiente paso. Es lo tuyo. Enrollamos, ¿sí, verdad? Tengo práctica, unos años. Bueno, enrollamos la aselga, enrollas el pollo, le das una vuelta, y una vez que has enrollado el pollo, lo envuelves como si se tratara de... Un tamal. Exacto, como si se tratara de un caramelo. Un tamal. Lo llevas al agua de cocción. Ok. Mira, vamos a servirlo más o menos a las de acá. Vamos al agua de cocción que es esta de aquí. ¿Pero si sí le dominas? ¿Por qué dices que no le dominas? Pues nomás dice así. Pero con una gracia. Oye, hasta eso se le ve bonito. Esto no entra. Hasta eso lo haces bonito, Lai. Ahí está. Ahí está. Qué bonito quedó tu pollo, Lai. Para presentarlo. Ajá. Tengo un poco de kale o col rizada, un poquitito más de tomate, pero este es tomate crudo, le ponemos la salsa. Es más, me llevo este, que es esto mismo, solamente cortado, con la salsa que tú hiciste. Ok. Como rollito de sushi. Exacto. Y este lo pongo más o menos aquí, uno más, lo pongo encima. Sí, sin duda, la verdad es que tiene muchísimo color. ¿Verdad que sí, Casiano? Sí es cierto, que quede colorido, dice. Oye, y en el caso de que no consuman pollo, ni se me preocupen, porque entonces el que estarían probando sería, sería el de acelga. Andy, ¿me das chance de yo probarlo, por favor? ¿De verdad? Es que, ¿sabes qué, Andy? Que este se me antojó desde que lo estaba haciendo.